Orgullo Unal Seis estudiantes del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia ganaron medallas de plata y bronce en la 12ª Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas, una importante contienda académica que reúne a concursantes de siete países. Se trata de Ana Paulina Castillo, David Serrano, Roger Trujillo, Jorge Isaac Rubiano, Mateo Matijasevic, medalla de bronce y Javier Fernando González, medalla de plata, quienes formaron parte del podio virtual del evento que reunió a 103 participantes de diferentes universidades de Colombia, Brasil, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Ecuador. Un compañero publicó por el grupo de Facebook de Matemáticas y Ciencias de la Computación que si alguien quería participar en las Olimpiadas que organiza la Universidad Antonio Nariño. Yo me inscribí y le dije a algunos compañeros si querían también participar. Ahí estábamos en el grupo de WhatsApp hablando y participamos. Después dijeron que iba a abrirse la convocatoria para las Sims, justamente la que ganamos las medallas. Ahí nos inscribimos. ¿Cómo lo seleccionan? Pues, realmente cualquier persona puede participar mientras tenga el impulso de querer hacerlo. La universidad normalmente da apoyos para esto. Para la contienda se plantearon de forma individual tres problemas, de los cuales los jurados presentaron un solucionario tanto con las respuestas oficiales como con las que los líderes podían proponer. Con base en esta dinámica, diseñaron criterios de calificación por puntos y aciertos por medio de los cuales se evaluó la cercanía de las respuestas y los métodos implementados para llegar a ellas. Entrenamos desde varias semanas antes del periodo académico 2022. El profesor Germán Preciado nos ayudó a entrenar por videollamada, presentando ejercicios y escuchando nuestras ideas y soluciones. Luego, al comenzar el semestre, con los compañeros compartimos ejercicios y soluciones usando la plataforma Google Meet todos los sábados. Tiempo después, participamos en la Olimpíada Universitaria Colombiana y recientemente en la SIM, donde la ON obtuvo varias medallas. Quiero felicitar a mis amigos que entrenaron con nosotros e invitar a más gente a participar en las Olimpiadas Matemáticas. Mucho entrenamiento y una gran recompensa. Somos Calidada. Somos Orgullo Unal. Es un orgullo unal poder representar a la U en estos eventos y poder ganar una medalla para la Universidad Nacional. Esto es como una manera de retribuirle a la Universidad todo lo que nos ha dado, sobre todo en estos tiempos que se ha intentado subestimar la importancia de la educación pública superior desde muchos sectores en Colombia. La verdad, se siente muy bien hacer parte de este proyecto educativo, se siente muy bien haber entrenado con estas personas que tienen mucho talento y que pudieron mostrarlo gracias a la UNAL. Y se siente muy bien poder mostrarle al país que lo que nosotros saquemos acá es importante, que defender la universidad pública es importante. La verdad, está muy bien recibir medallas, pero más importante para mí es haber conocido a nuestros compañeros con quienes nos apoyamos para estar en este proyecto. Haber recibido todo este apoyo de los profesores y el Departamento de Matemáticas que nos guiaron por este camino y haber podido aprender de todas estas personas. La verdad, lo que es un orgullo es estudiar en esta universidad. Conoce este y otros motivos de Orgullo UNAL en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidada. Somos Orgullo UNAL.